Ha pasado 20 años desde la exitosa operación Chavín de Guantan. Pero durante los cuatro meses que duró la toma de rehenes en manos de 14 miembros del MRTA, quienes cubrieron la noticia recuerdan con exactitud cada detalle de lo sucedido en 1997. En estos momentos, Monseñor Juan Luis Cipriani se apresta a ingresar al interior de la residencia del embajador de Japón para oficiar una misa, tal como lo señaló. La periodista Valia Barak, reportera de Panamericana Televisión en aquel entonces, durante su cobertura estuvo pendiente de los movimientos de los terroristas. La tensión era constante y la experiencia única. Algunos medios tenían dos y hasta tres periodistas. Algunos canales que tenían mayores recursos que otros, pues implementaron toda una estación. Tenían teléfonos, tenían todo lo que se pudiera necesitar para sacar la información de inmediato. Yo tuve la suerte de entrar con mi camarógrafo a la casa cercana, donde ellos habían estado al comienzo y todavía en una de las paredes estaba con lápiz todo el croquis que ellos habían hecho, cómo es que iban a ir por aquí, por allá. Entonces imagínate, para nosotros ese era un elemento nuevo. Y el rescate fue el día del cumpleaños de mi abuelita, que recuerdo que estábamos yendo con la torta y todo para el cumpleaños y comenzamos a escuchar RPP. Y entonces yo le dije, mamá, no, déjame en el canal y ya ustedes váyanse con la torta y con todo. Desconcertante espera que terminó el 17 de diciembre de 1997 a las 3 y 20 de la tarde. El reportero de RPP, Carlos Villarreal, estaba rumbo a su casa cuando se desató la operación que fue transmitida a los televidentes inmediatamente. Y me dijeron, por favor, alerta, alerta. Y yo fui a inmediaciones de la embajada, recuerdo haber visto el bus donde salieron los rehenes y después fuimos al hospital militar. Ahí llegaron los familiares, llegaron autoridades diversas y fue emotivo, había mucha alegría porque varias de las personas que habían estado como rehenes, nosotros los reporteros los conocíamos. Entonces yo recuerdo mucho, por ejemplo, al embajador de Bolivia, a Jorge Gumusio, que era muy buena persona, ya falleció, creo, lamentablemente. Al padre Juan Julio Agüiz también, a quien lo entrevistábamos. O al propio canciller Tudela. Los periodistas que fueron testigos de la operación desplegada durante los cuatro meses de cobertura y de la liberación de los rehenes, esperan que el acto heroico sea valorado y recordado por la población. Aún cuando fue una situación muy terrible, muy compleja y hasta dolorosa, te da el hecho de sentir que de alguna manera eres parte de la historia, has estado ahí, no te la han contado. Los comandos del operativo Chavín de Huántar dieron su vida, yo los considero héroes, me parece terrible que haya gente que diga que los semirretistas no eran terroristas, para mí son terroristas. En cuanto a lo vivido, te repito, fue emocionante, fue una mezcla de sentimientos, fue alegría, pena, nervios, tensión, incertidumbre, porque tú no sabías cómo estaban los rehenes. Esto lo único que me hace es pedirle a la población que valore en la medida de lo que corresponde una operación militar y sobre todo la forma como los militares se sacrificaron y pusieron en riego sus vidas para salvar inocentes. La convivencia y cobertura periodística es el mejor testimonio para no olvidar al terrorismo como el oscuro pasaje de nuestra historia.